... ...el gobierno catalán está ultimando una de las llamadas estructuras de Estado... ...la Agencia Catalana de Protección Social es el equivalente de la Seguridad Social... ...después de unos meses de parón en los trabajos... ...el gobierno catalán ha retomado ahora la idea de crear un ente... ...para gestionar las prestaciones económicas y de servicios... ...que existen ya en Cataluña... ...la Agencia podría entrar en funcionamiento con las ayudas que están transferidas... ...aunque se está preparando para que en un futuro incorpore la gestión de las pensiones. Al menos 72 personas han muerto, entre ellas 18 mujeres y 17 niños... ...y 359 han resultado heridas en un atentado suicida... ...en un popular parque de la ciudad oriental de Lahore, en Pakistán... ...entre los fallecidos había 10 cristianos... ...quienes eran el objetivo principal de los ataques terroristas. El ataque ha sido el peor desde el asalto talibán a la escuela de Pesawar... ...al norte del país en el que murieron 125 alumnos en 2014... ...que sacudió Pakistán en un momento de cierto optimismo... ...por la reducción de la violencia a raíz de una operación militar... ...en las zonas tribales. Sin embargo, Europa vive uno de los momentos álgidos ahora... ...en la guerra contra el auto-llamado Estado Islámico... ...con los recientes atentados en Bruselas y en París. Una vez más, Pablo Iglesias ha vuelto a defender a Andrés Bódalo... ...es uno de sus concejales en Jaén... ...condenado a tres años y medio de prisión por agredir al teniente de alcalde de Jodar en 2012. En un mensaje en Twitter, el líder de Podemos ha pedido su indulto. La sección segunda de la audiencia de Jaén ha rechazado paralizar... ...la entrada en prisión de este concejal... ...tal y como había solicitado la defensa de Bódalo. Pues como les adelantábamos en sumario... ...la Generalitat ya está diseñando la creación de su propia seguridad social. Pretenden gestionar nada más y nada menos que 32.400 millones... ...pero esto no llega nada más al dato que le estamos dando. El gobierno también pretende que una de sus estructuras de Estado a Grupo... ...estoy mirando la cifra exacta... ...a 169 prestaciones económicas y de servicios. Es decir, al final, en la praxis, otro paso de gigante hacia ese proceso de desconexión... ...esa creación del Estado independiente paralelo catalán... ...y por tanto, la independencia y el secesionismo. Todo esto suena muy a ciencia ficción cuando ya se habló en su momento del ejército propio... ...cuando ya se está hablando del sistema de recaudación también propio... ...cuando ya se está conformando una agencia equiparable a la seguridad social... ...cuando ya hablan de gestionar 170 servicios... ...pero eso sí, les voy a dar un dato más. El 60% de la deuda de Cataluña... ...ahora mismo la aglutina el Estado central. Así sí, ¿verdad? Sobre esto dos cosas. Es que así cualquiera. Una primera lectura, que es en positivo... No me digas que encuentras una lectura positiva. Bienvenido es que 179 prestaciones que está teniendo la comunidad autónoma... ...las centralice en un organismo especializado. Centralizado es financiar, ¿eh? No, no, no. Pero eso es fundamentalmente eficiencia político-administrativa... ...que a Cataluña falta le hace. Tener un poco de concentración y organización y eficiencia. Luego, por otro lado, que esperar que ese organismo gestione elementos tan esenciales... ...como prestaciones de la seguridad social sobre clases pasivas, los elementos esenciales de la tesorería de la seguridad social... ...eso sí que es absolutamente inviable, indefendible y no se va a producir nunca. Por lo tanto... Es irrealizable. Sobre todo es que hay que tener en cuenta que es irrealizable. Yo sigo pensando que, como en otras ocasiones he dicho aquí claramente... ...Cataluña necesita, es como un enfermo terminal, necesita un cuidado paliativo urgente... ...y desde mi punto de vista del cuidado paliativo, es el 155 de la Constitución... ...y suspender las atribuciones de la comunidad autónoma por el bien de los catalanes, sobre todo y por el bien de España. Porque teniendo el bono al nivel de la basura, el bono de la basura, está claro que Europa, el mundo entero... ...no reconoce a Cataluña como un Estado independiente ni lo va a reconocer nunca. Entonces, seguir luchando por eso, tengo la impresión de que es lo mismo de siempre. Paseillo arriba, paseillo abajo por los palacios de los gobiernos de Cataluña... ...de estos políticos nuevos de nueva ola, de nueva cuña que salen ahora... ...que se ponen chaquetitas de colores, que se ponen camisitas de colores, el calvito y compañía... ...es una vergüenza a la que están sometiendo a los pobres catalanes de bien, que hay muchos por cierto... ...y necesitan un cuidado paliativo, como he dicho anteriormente, urgente. Bueno, a la vista está que culpar a estas alturas de la película al pobre Carlos Puigdemont de esa pretensión... ...de crear una seguridad social independiente de la nacional y demás, sería algo como desconocer... ...cuál es el origen y por qué hemos llegado a esta situación. A esta situación el culpable no es Zapatero, que también, no es Aznar, que también... ...somos todos responsables, todos en algún momento, en alguna ocasión, hemos equivocado... ...hemos confundido Cataluña con sus políticos, todos en alguna ocasión hemos hecho chanza y chiste... ...de la situación política catalana, equiparándola con la ciudadanía que nada tiene que ver... ...es decir, yo hace poco he estado en Barcelona y todo esto que sale en las noticias, en el telediario... ...es como ciencia ficción, no existe ese debate en la calle, no se habla de eso en los bares... ...no se habla de eso en los restaurantes, es absurdo. Perdón un matiz, Pablo, perdón un solo matiz que es muy preocupante en un análisis muy cierto que estás haciendo. Esa premisa la hemos defendido en este programa y además creo que la hemos resaltado en muchas ocasiones. Nunca podemos confundir gobierno catalán con el pueblo catalán. Pero sin embargo, si hay un dato en las últimas elecciones autonómicas... ...que queramos o no se convirtieron en unas elecciones plebiscitarias, no olvidéis que el cuarenta y tantos por ciento... ...no llegó al cincuenta, votó a favor de los partidos independentistas. Según todos los estudios, ya sí se ha producido un incremento notorio de aquellos ciudadanos a favor de la independencia. Y cuidado, aquí también hay que relativizar, estamos hablando del cuarenta y cuatro... ...no, cuarenta y nueve y pico, fue cuarenta y nueve y pico de los votantes, de los que votaron, que tampoco fue el cuarenta y nueve de los catalanes. El cuarenta y nueve por ciento de los que votaron y que lo hicieron a los partidos excepcionalistas. Para mí es que eso sí es preocupante. En mi opinión, en mi opinión, absolutamente subjetiva. Eso no es así, eso no fue así. Podemos se define como un partido no independentista. Pro referéndum, pero no independentista. Por lo tanto, si en ese cuarenta y cuatro por ciento, del sesenta y tantos por ciento que fueron a votar, que se convierte porcentualmente en un tercio de la población catalana... Pero ya es un tercio. ...incluyes a votantes de Podemos que no son necesariamente independentistas, sino que estén a favor de una consulta para votar que no... No, no, estábamos hablando de votos por el sí, del Junts per el sí, que representaban... Pero Podemos también, y Podemos dice no a la independencia de Cataluña. Evidentemente... Tampoco dice no, ¿eh? No, no, dice no. Programáticamente dice no. Consúltese, consúltese, pero votaría que no. Pablo, si dices no, no digo sí a una consulta para empezar. Y luego daremos la noticia como, por ejemplo, Podemos en Euskadi, ahora mismo está reforzando el discurso secesionista. Luego, Podemos en general, es verdad, que es un grupo, como sabemos, con la peculiaridad, que son formaciones muy dispares... Otra cosa es que de Podemos no podamos o no podamos... No son tan constitucionalistas. Dice una cosa, no, no, vamos a ver, yo no estoy diciendo que Podemos sea constitucionalista, es más, digo lo contrario. Podemos es, si se me permite la expresión, anticonstitucionalista en el sentido de que quiere derogar el sistema en el que está. Quiere modificar absolutamente las reglas del juego democrático que nos hemos dado los españoles en el año 78. Sí, se definen así, además. Es un partido antisistema. Lo que estoy diciendo es que hacer como hacen los políticos catalanes o en algunos comentarios de algunos compañeros del mundo de la información que dicen que el cuarenta y tantos por ciento de la población catalana está a favor de la independencia... No es cierto, por supuesto. No es cierto, porque Podemos ha superado en votos juntos por el sí... Que voy, Pablo, que estamos de acuerdo en el fondo, que voy a que efectivamente no es así, pero que ha habido un incremento de los ciudadanos catalanes que apoyan esta independencia también. Eso es correcto. Es un fenómeno que hemos tenido que analizar y, lógicamente, el adoctrinamiento que está habiendo ya desde las más incipientes edades están dando sus frutos. Pero no solo el adoctrinamiento, sino la necesidad de votar eso, para asegurar el puesto de empleo, para asegurar la proyección profesional, para asegurar una serie de cosas. Hay muchos adoctrinamientos, claro. Donde iba yo en el tema de la seguridad social. Es una pena que hoy no nos acompañe Javier Díaz Reborio, que es el catedrático de Derecho Constitucional. Pero cuando yo estudiaba Derecho Constitucional, y Nacho no me dejara mentir en este sentido, había lo que se llamaba competencias exclusivas del Estado. Artículo 149, creo recordar. Y entre ellas estaba el tema de la seguridad social. Por lo tanto, lo único que cabe pedirle al gobierno en funciones, que no es que no haya gobierno, es que está en funciones, es que si esto es así y se produce un acto, no por una declaración del presidente de la Generalitat que diga que voy a hacer qué, no, no. Cuando haga el qué, se recurrirá al Tribunal Constitucional, quedará en suspenso, y aquí Paz y de Poloria, el Tribunal Constitucional, con el 149 en la mano, dirá, inviable. ¿Ya está? Es que hay una cuestión, y es que es cierto, y por eso hay personas que han defendido en el ámbito académico cerrar el modelo constitucional del 78 para también proteger al propio Estado el interés general sobre los intereses particulares. Porque en un momento dado, si la voluntad de la mayoría de las Cortes españolas así lo apoyaran, las competencias exclusivas del Estado pueden ser objeto de transferencia y ser asumidas por las comunidades autónomas. De tal manera que sería interesante también que el articulado de la Constitución del 78 en esos aspectos también se retirara, para proteger también el núcleo esencial de las competencias exclusivas del Estado. Y en esta materia de la seguridad social es importantísimo por una cuestión, porque eso conlleva que hay, primero, una solidaridad interna entre todos los trabajadores, aquellos que tienen más renta con los que tienen menos renta, pero también de solidaridad territorial. Por una cosa, Cataluña no produce, no fabrica, fabrican las personas, los ciudadanos que están en Cataluña. Yo no he visto a las tierras ser productivas y nadie las produce. Y hay una cuestión, y es que Cataluña, cuando se habla de balanzas fiscales y demás, quien paga son los ciudadanos que por sus características tienen más renta. Al final, las comunidades autónomas que son más definitarias es porque las características de renta de los ciudadanos que allí viven. Si ese elemento de solidaridad esencial entre los ciudadanos, que no es entre los territorios, se rompe, ahí sí que sin duda se rompe cualquier elemento de cohesión del Estado. Pero yo me pregunto una cosa, vosotros que sois juristas, que seguramente sabéis mucho más que yo de esto, ¿alguien le ha explicado a los catalanes claramente, nítidamente, qué supone no pertenecer a España, no ser España? Sin ser juristas, Julián, es que todos creemos de verdad, con absoluta honestidad, que no, que ese es el problema. Pues yo reclamo que no se sabe, que no son conscientes, o al menos no existe una consciencia. Que les explique a los ciudadanos de Cataluña lo que va a suponer para la merma. Fijaos que yo estoy convencido de que al menos el 66,6% de los catalanes saben qué ocurriría si Cataluña es independiente, por eso votan en contra. Pero el tema, yo creo que la pregunta de Julián va hacia ese 44, del 60 y tantos que votaron, que dijeron sí a la independencia. Yo creo que no, no sé si es falta de información o de concienciación con esa información, porque estamos hablando de la quiebra absoluta de Cataluña. Permíteme un segundo, Jesús, Pablo decía antes que ese montón de políticos que tienen que guardar su sitio en los palacios que salen ahí en Cataluña, bueno, políticos y alebaños, pero hay un montón de gente en Cataluña que vive su vida normalmente, yo también voy con frecuencia a Cataluña, hablo con catalanes, nunca he tenido la sensación de que el catalán sufra por estas cosas que nosotros estamos hablando aquí, y lo que me encantaría es que Cataluña, de verdad, el ciudadano catalán supiera exactamente, de la A a la Z, qué supone no pertenecer a la Comunidad Económica Europea, no tener una moneda que se llama euro. Bueno, es que dijeron que sí querían pertenecer a la Comunidad Económica España, no, querían ser un Estado independiente, miembro de la Unión Europea, a lo que la Unión Europea, claro, respondió como todos esperábamos. Exacto, pero al final del día, lo que la gente no sabe es qué le pasa de la A a la Z cuando uno no toma las pastillas, cuando el médico se las recomienda, pues que se va a poner malo, y cuando se ponga malo, hay fases en la enfermedad de la A a la Z, A lo mejor el tema también es que siempre que se ha puesto malo, luego ha estado el doctor Estado, que ha financiado, que ha falliado. Y retomando un poco la línea discursiva de Pablo, que yo creo que el análisis era bastante correcto, sobre dónde está realmente el posicionamiento de algunos partidos políticos, al final los ciudadanos en general, en Barcelona, en Murcia, igual que en Toledo, lo que quieren es tener un trabajo amable, poder comprarse su casa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el comportamiento político y electoral tiene mucho de costumbre, y de hecho, Cataluña tradicionalmente ha votado en una dirección determinada en Cataluña, para las autonómicas, para el Parlamento, y de una manera distinta cuando ha votado quien iba a Madrid a representarles. Normalmente, cuando votaba quien iba a Madrid a representarles, votaba en clave ciudadana y en clave de derechos sociales dentro de Clivitz, pues un poco más al centro-izquierda, izquierda, no tanto en la variable nacionalista-independentista. Cuando votaba, y ha venido votando en las autonómicas, siempre ha votado más reforzando el concepto nacionalista, entendiendo que los nacionalistas eran los buenos gestores de ese jueguecito de negociación que desde la Constitución del 78 se ha dado entre las instituciones catalanas y las de la Administración General del Estado, entre las instituciones del Estado, porque ha sido siempre adicionalmente rentable. La cuestión está en que el margen de negociación está ya muy acabado. Si ya incorporas el aspecto de decir, bueno, vamos a empezar a incorporar la variable Seguridad Social, pues bueno, la variable Seguridad Social es que durante este periodo reciente se ha tenido que tirar en varias ocasiones del fondo de reserva de la propia Seguridad Social, que en un momento dado quien tiene posibilidad de asegurar meterle vía tributaria y vía endeudamiento de mercados internacionales es la totalidad del Estado español y no la particularidad de Cataluña. Y eso es así de entendible. O sea, posiblemente, si alguien tomara la decisión de segregarlo, las pensiones de los ciudadanos catalanes no se cobrarían. A ver, vamos a conocer también la opinión de Ignacio, que además por alusión se refería a Pablo, y avanzamos que tenemos a nivel internacional una crónica muy negra también que abordar en el programa de hoy. En realidad, a mí me choca fundamentalmente las reivindicaciones que están haciendo en este caso los catalanes. Creo que la caja única, que en este caso es la caja de la Seguridad Social, pues bueno, es un... Es como decía aquel, se han acabado ya las distintas atribuciones, las distintas reivindicaciones. Ahora no vamos a la caja de la Seguridad Social. Claro, la caja de la Seguridad Social es una caja única para Cataluña, para el País Vasco, para el país castellano-manchego, para el país gallego, para el país andaluz o para el país extremeño, por lo que sea. Pero eso a mí me choca. Pero bueno, estamos en este momento en donde parece ser que prima o que prevalece más la situación de contestación ante todo lo que huela a Constitución del año 1978. Eso realmente te duele. Entonces, lo que sí deberíamos llevar a cabo es afrontar de una vez que España tiene que ser un Estado federal. El tema autonómico cumplió una fase, cumplió una función y cumplió un periodo de tiempo. Creo que ya está caduco, fundamentalmente porque es con la anterioridad a la entrada de la Comunidad Europea y en la Comunidad Europea son todos Estados federales. ¿Por qué nosotros no adaptamos o no nos adaptamos o no nos adaptamos a esa situación de Estados federales que estamos reivindicando? Yo creo que es que no se está hablando de una estructura federal. Más federalismo, ¿pero para qué? ¿Para quitar al país? No, claro, no, pero perdón. Actualmente nuestro modelo superaría en atribuciones incluso a un Estado federal. Ahora mismo las competencias de las comunidades autónomas se exceden a las que se atribuyen en un Estado federal. Pero, perdón, que tengo que avanzar. El Partido Nacionalista Vasco, siguiendo Estela de Cataluña, ya incluso sigue o acentúa más todavía su discurso en cuanto a la soberanía compartida para Euskadi. Ya se está hablando también de soberanía por parte de Podemos en Euskadi. Bueno, sabíamos que no iba a ser un caso único. Es que la gravedad de Cataluña no está solo en sí misma, que ya es suficiente, sino en las consecuencias y derivaciones que podría haber en otras autonomías. Sabíamos o todos podríamos pensar que la siguiente sería el País Vasco. La primera que fue siempre fue el País Vasco, que siempre fue la mayor reivindicación de autonomías. Más que el país catalán, el país catalán, ha florecido ahora al albur de todo este movimiento social. Bueno, data de hace mucho que a lo mejor el no verlo ha sido parte también de nuestro problema, pero bueno. Cataluña siempre ha usado la imagen más, como decíamos, más economicista. Es decir, ¿a qué quieres esto? Pues me das tanto y no me callo. Pues toma, te pago y no te acabe. ¿Y lo que ha pasado? Ahora mismo no hay dinero y ha dicho, me das esto, no te apuntes, me reivindico y ya está. El problema es que es otro problema, pero bueno, ese problema también lo tenemos que enfocar en el Estado Federal, si es que tenemos que asumir las consecuencias de que España es un país asimétrico. España tiene una historia y que como tal la tenemos que respetar, cada pueblo es distinto y tiene su propia lengua. Exacto, España tiene una historia, no Cataluña tiene la suya, independiente porque es que aquí no tenemos que remontar la vida católica, aquí no tenemos que remontar con la anterioridad. España es un país asimétrico. España tiene una historia, no dos como ya se están estudiando en Cataluña, por ejemplo. Pero a día de hoy todavía al menos 15 coinciden, el tema es que el lado de Cataluña ni en la portada. Yo lo que pienso, perdóname Jesús, yo lo que pienso es, sea asimétrico, cuadrado o rectangular, da igual. Lo que importa, lo que importa, Nacho, yo creo y seguro que estáis de acuerdo conmigo todos, los ciudadanos lo que queremos es un país con futuro, un país donde haya trabajo, un país donde la seguridad esté a la orden del día, un país donde tiene cosas normales. Pero si es que nadie quiere ciencia ficción. ¿Qué entendéis por un país asimétrico? Porque yo, cualquier nación, vamos a centrarlo en las naciones europeas. Decidme una sola que no registre asimetría en el sentido de diferencias. Espera, espera, ahí voy, Nacho. Y qué país no tiene diferencias en sus distintas regiones en cuanto a sus costumbres, sus tradiciones, incluso a sus usos particulares, sus matices idiomáticos. Y sin embargo, no son incompatibles unas con otras. Y sin dejar de respetar el espíritu nación, sin dejar de sentirse nación. Yo he estado 22 veces en Estados Unidos, 22, y conozco muchos estados de Estados Unidos. Y solamente hay una cosa que yo sepa que les une a todos, la bandera de los Estados Unidos. Nosotros no respetamos ni nuestra bandera. Somos una vergüenza a ese nivel. Somos una vergüenza que cuando yo pongo una bandera en mi coche, una bandera de España, en mi coche detrás, me llaman facha. No, pero ¿por qué? Y cuando yo iba al País Vasco en coche y llevaba la bandera, decía, esta noche, mañana, cuando salga por la mañana, me han rayado el coche. Pero ¿por qué ha habido gente que ha intentado...? Porque somos, perdóname, y con todo mi respeto hacia todo el mundo, unos paletos. No tenemos sentimiento de país. No defendemos nuestro país, no defendemos nuestra bandera, no defendemos nuestros principios, no defendemos nuestras costumbres. Somos patéticos. A ver, Pablo. Yo simplemente, a mí me encanta cuando el Partido Socialista habla de asimetría nacional, de un Estado federal, de un cúmulo de países... Fíjate hasta dónde llega el Partido Socialista, y lo acaba de reflejar Nacho, que habla del país castellano-manchego, del país catalán, del país gallego, del país extremeño... Eso, de toda la vida de Dios, cuando ibas a un pueblo en la sierra, en la jara, y le dan queso del país, era queso del pueblecito. Eso era el queso del país. Aquí, país, uno. ¿Nacionalidades históricas? Sí, la de Aragón. Esa es una nacionalidad histórica. La aragonesa, no la catalana. La nacionalidad histórica, la vasca, la gallega, la que tú quieras, la extremeña... Porque, hasta donde yo sé, el error viene de que hacer una constitución en el año 77, aprobada... 77, me vas a perdonar, aprobada en referéndum en el 78, y habiendo fallecido el dictador en el año 75, era muy difícil si no se hacían según qué cesiones. Y una cesión bárbara que se hizo fue considerar a las regiones antiguas, a las antiguas regiones convertidas en comunidades autónomas, considerarle como nacionalidades históricas. Introducir un concepto en España que había venido siendo unívoco, como era el de nacionalidad, que era la española. Utilizarlo constitucionalmente para conseguir el sí de la periferia de Madrid, y cuando digo periferia de Madrid digo periferia extensa de Madrid, País Vasco y Cataluña fundamentalmente, Galicia también, fue una cesión que demostró una bonomía y una inconsciencia bárbara de nuestros padres constituyentes. Y digo porque la constitución es muy buena, manifestamente mejorable, y nos ha permitido estar casi 50 años de la mejor evolución histórico-económico-social de España. Es así. Y el que no lo quiera ver tiene un problema. Y, por ejemplo, no lo quiere ver con los que queréis pactar. Podemos no lo quiere ver, que la quiere eliminar. Pero déjame un poquito, Nacho. ¿Eso qué significa? Que en Cataluña, en Cataluña lo que han hecho es utilizar esa bonomía y esa buena manera de hacer las cosas y esa cesión hecha en el 78, aprobada en el 78, para ir, y digo en Cataluña, cuando digo Cataluña me refiero al poder político en Cataluña, no al pueblo catalán, que se me entienda bien. Para ir pidiendo más económico, más económico, más económico, como contraposición de, si no me das lo económico, te pediré lo político que tú solo has puesto la trampa en tu Constitución. Al revés, si no me das lo político, de momento voy a tratar de callar con lo económico. Pero lo traducía a billetitos. Pero, perdón, perdón, perdóname. ¿Has bostezado durante...? No, no, no he bostezado. No, lo único que no se lo... No, no, no. No, no, lo único que... Un momento, un momentito. Sin acritud, has soplado. Ah, bueno, bueno. He soplado con energía. Pero ¿a qué llamas tú soplar? No sé cómo últimamente la terminología se juega mucho. A lo mejor tú soplos en mi bostezo. Yo respeto a Pablo la receta. No, un momento, un momento. Yo es por aclarar. Un montón, un montón. Por aclarar y sin acritud. Tú me estás liando. Pero muchísimo. Y te explico por qué. Una de tus frases bandera es España es mi región, mi país es Europa. Y resulta que en tu región hay un montón de países. No, pero no vamos a ver. Yo lo que quiero quitar es de mitificar esta situación que le estamos dando. Es decir, es que estamos remontándonos a una época, a una historia antiquísima. A la historia, a la historia, a la historia. Estamos ahora mismo en un momento de unas reivindicaciones sociales, unas reivindicaciones políticas. Y que como tal, como el ser humano evoluciona y como el ser humano también quiere recuperar algo que se les ha quitado, algo que se les ha cercenado. Y yo creo que tampoco tenemos que buscar que aquí se acaba el mundo. Es que parece que estamos pasando la barrera desde el infinito. Como decimos en mediación. Si no te he entendido mal, Nacho. Si no te he entendido mal, me quieres decir que si en el casco histórico de Toledo, en el que vivimos 8.000 personas, yo soy capaz de juntar a 4.000 o a 3.500 o a 2.000, que sería una cuarta parte, reivindicando la independencia del casco histórico de Toledo con respecto a Castilla-La Mancha, ¿habría que escucharnos? Hay que escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo. Si es que hay problema que aquí no estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, escuchadme a mí un minuto. Un minuto. Publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.